¡Largaron el premio Doctora Tami! Salen en lucha los competidores, trata de hacer la volantilidad por dentro del 1, pequeña ventaja sobre el número 6 que va decididamente en busca de la vanguardia, empareja y pasa a comandar. En la tercera ubicación viene corriendo el 4, por dentro del 12 se viene presa yendo el 8, más atrás el 5, varios cuerpos vienen corriendo el 7. Van en busca ya de la señal de marcatoria de los mil metros, como puntero el 6 enseña el camino, dos cuerpos de ventaja sobre el número 1, tercero gana el terreno abierto el 4, en la cuarta ubicación el 5, por dentro se viene despediendo el 2, más atrás ganando el terreno el 8, este viene presa yendo al número 7 y viene cerrando la marcha varios cuerpos el 3. Enfrenta ya la señal de indicatoria de los 600 metros, se aprestan a hacer el ingreso al tiro derecho final. Lo hacen en estos instantes como puntero, el 6 enseña el camino en su busca abierto el 1, por el centro de la pista viene corriendo el 4, más atrás por dentro viene atropellando el 2, en larga carga por el centro de la pista el número 7, descuentan los últimos 400 metros para el disco siempre como puntero, el 6 enseña el camino, tres cuerpos de ventaja sobre el número 1, en la tercera ubicación viene corriendo por dentro el 2, descuentan los últimos 250 metros para el disco, el 6 enseña el camino, paso a la segunda ubicación el 2, más atrás viene atropellando el número 1, descuentan los últimos 120 metros para el disco, fácil el angüero el 6, pocos metros para el disco, 6 por el 6, clara ventaja sobre el 2, el 1, el 4, más atrás el 3, el 7, y cruzaron el disco.